Música Retornamos con la información deportiva en esta ocasión para hacer un adelanto de lo que se viene este fin de semana y lo que decíamos ayer, en realidad lo que se viene esta noche que es el inicio de las finales del futsal, del torneo oficial que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. En el gimnasio mayor de la Universidad Nacional, desde las 21 y 30, Universidad B se enfrentará a Deportes Río Cuarto, la novedad de este torneo, en lo que será una serie al mejor de tres partidos. Pasando al día de mañana, al día sábado, el adelanto de lo que es una nueva fecha del torneo infanto o juvenil, la reunión número 3 que implica la fecha número 2 para la universidad que en todas sus categorías está en la zona campeonato. Desde las 13 horas se enfrentará en las diferentes categorías, tanto de cancha grande como de cancha chica, al elenco de Lautaro Roncedo de Alcira Gigena. Ahí compartíamos los horarios de las diferentes categorías y por último el adelanto del fútbol de primera división, en rama masculina que también organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. El domingo se retorna a la actividad en la primera vez luego de lo que fue la suspensión del fin de semana pasado debido a las inclemencias meteorológicas. Se enfrentará a la universidad en condición de visitante a Santa Paula de Carnerillo desde las 15 y 30. Universidad que, recordamos, está a una unidad en una segunda posición compartida en este torneo que disputará la fecha número 5. Esto han sido todos los adelantos para este fin de semana. Muchas gracias. Gracias.